De verdad que cómo nos gusta complicarnos la existencia. En este caso tiene que ver con la línea internacional del cambio de fecha, la cual atraviesa la mitad del océano Pacífico y dicta en qué día estamos. La línea nace a partir del meridiano 180 y empieza a bajar desde el polo norte, pero antes de tocar la colita de Rusia, se desvía hacia el estrecho de Bering para separarse de Alaska, ya saben, América. Y luego se va para la izquierda hasta volver a tocar el meridiano. Pero cuando llegamos con las chorromil islitas del Pacífico como Kiribati, Samoa o Tonga, se vuelve una línea trazada por alguien con pésimo pulso ya que rebasa el meridiano. Sin embargo, el caso más surreal es el de las Islas Diómedes, una rusa y otra gringa, separadas por apenas 2 kilómetros de distancia, pero con una diferencia de 21 horas, casi un día de diferencia. Para que vean que sí se puede viajar en el tiempo.